Hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora un Salvador Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar donde mora Jesús Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar donde mora mi Salvador Tristez ahí no habrá, tristez ahí no habrá donde mora Jesús Tristez ahí no habrá, tristez ahí no habrá donde mora mi Salvador Oración de oro, dígale, dígale, salude, la oración de oro A su nombre, cuántos le dan palmas de nuevo a ese Dios bueno A su nombre Amén David, como hemos visto quizás usted que ha leído la Biblia En el Salmo 121 dice de dónde vendrá mi socorro Dice David, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Amén, pero amén me fui en el dos Entonces dice aquí la palabra Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses O sea que había muchos dioses Y te cantaré salmos Amén Había un chorro de dioses hermano que otros adoraban Y David solamente adoraba a un Dios que se llama El Rey de Reyes y Señor de Señores Amén hermano David estaba agradecido hermano a pesar de todos sus errores Porque muchas veces los errores que usted hace capacitar Usted reflexiona, usted dice Wow, que hice David cometió errores Tremendo hermano Pecó de muerte Pero David Eso le cargó tanto en la vida Que hasta su propia familia hermano Corrió a los propios hijos Le seguían para matarle Pero David hermano no iba a los hijos David no iba al pastor David no iba hermano allá al vecino David no iba al diácono Ahora viva al mismo jefe Al Rey de Reyes y Señor de Señores Por eso se llama la oración hermano De oro Porque ese hombre alababa Y cuando hablo de alabar Cuando hablo de algo De lo que estoy hablando hermano Es algo que ese hombre estaba agradecido con su Dios Vámonos a la Biblia Que dice Salmos 11, 11 Que dice la palabra del Señor Salmos 96, 3 95, 3 Salmos 96, 4 Que dice la palabra del Señor Vámonos Salmos 11 11, 11 11, 11 No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Amén Aquí está Si yo me equivoqué 101, 1 ¿Qué dice? Amén 111 1 Dice Alabaré a Jehová con todo el corazón Y en la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová Y buscadas de todos los que las quieren Amén Gracias Y ha puesto mal Yo era el error La Biblia no estaba con yo era Amén Entonces ¿Cómo David hermano Se presenta delante de Dios? ¿Con qué? Con honores Dándole alabanza Dándole gracias Y quiero decirle que David daba gracias en problemas No solamente cuando tenía dinero Sino que Dios se alaba con todo el corazón ¿Qué dice? Salmo 95, 3 ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 95, 3 Salmo 96, 4 Suyo también el mar pues lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Sus manos formaron la tierra seca ¿Cuántos saben que la tierra estaba desolada? ¿Cuántos saben? La Biblia dice ahí en Génesis que la tierra estaba desordenada Y en seis días El Rey de los Reyes Señor de los Señores Puso en orden Hizo luz Le dijo ven la luz Y se vino la luz Vino la agua Y apartó las aguas de las mares Dice la Biblia Y se cosa Se puso bueno Por eso es que ahora hay tierra En la tierra estaba Había puños de tierra por aquí O sea un desorden Dios Por eso Dios es un Dios De orden No de desorden ¿Cuántos le dicen gloria a ese Dios? Bueno ¿Qué dice Salmo 96? Allí estaba hermano Cerquita Salmo 96 4 ¿Qué dice? Gloria al Señor Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses ¿Cómo dice hermano? Porque Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses José Él es el Rey De Reyes Y Señor de los Señores ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros debemos de aprender a adorar De aplaudir De alabar a Dios ¿Por qué? Hermanos nosotros no adoramos a un pedazo de cartón Sino adoramos al vivo Al que vive para siempre A su nombre Debemos de aprender eso De nosotros aprender a adorar a su Dios Él es el Rey de Reyes Señor de los Señores ¿Amén hermano? Entonces Pero la iglesia Hermanos muchas veces Así le hace Los problemas los deje en la casa Aquí no traiga problema Aquí venga a adorar Y a bendecir En nombre del Señor ¿Amén? Cuatro le dan palmas al Señor Si está aquí No es necesidad que yo le diga Dele gloria Dele honra No, no Usted en gratitud Usted debe adorar a Dios Hermanos con palmas Con alabanza Con gratitud Con gritos de júmero Pero todo lo que respire Alabia Es lo va Dice la Biblia Pero donde está la iglesia Estamos impunetados Muchas veces los problemas Los agobian Y escondemos la cabeza Así nos hacemos A este cristiano Yo de aquí No me levanto ¿Qué dice el Salmo? Vámonos A todos dicen Me mostrará Me mostraré Hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas Hermano Entiendamos de una vez El mensaje Dios es grande Tenemos que Nosotros Tener esa seguridad A quien nosotros Servimos A quien adoramos Muchas veces usted dice Hoy el pastor Me hace que yo le dé palma Hermano No es necesidad Que yo le diga Dele palma En gratitud Que usted Lo salvó Escribió su nombre En el libro de la vida Perdonó sus pecados Lo hizo libre Estaba muerto En delitos y pecados Lo levantó Del lago De allá hermano De los más Vin Dice la Biblia Y ahora le llaman Don cristiano Señora cristiana Ahora como podemos Pedecir a Dios Con alabanza Con gloria Dándole la gloria Dándole a él Todo lo que él se merece Un ramán de sete Quita la ama sola Siento ya aquí La gloria de Dios Como así alaba Cuando estamos agradecidos No hay necesidad Muchas veces La Biblia tiene un texto En Mateo dice Por tus frutos Te voy a conocer No es ni el hermano Que le diga Dale palma No En gratitud David En medio del problema Él adoraba al Señor Vámonos a la Biblia Que dice Salmo 28 Dos Primera de Reyes Gloria al Señor Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo a ti Cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo Como dice Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo a ti Cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo Amén David Se iba al templo Adoraba Bendecía el nombre del Señor Le decía Dios Aquí estoy en tu templo Adorándote Bendiciendo tu nombre Es tu nombre agradecido Alaba a Dios Un hombre agradecido Bendice al Rey De Reyes Señor de los señores A su nombre A su nombre Que dice Primera de Reyes 8 28 Al 30 Dice Igual a los otros Versículos Isaías 42 21 Que dice La palabra Amén Ayúdeme Allá Rápido Que dice Polanco Quédese por ahí El men se entiende La misma Biblia Amén Gloria a Dios Con todo Tú atenderás A la oración De tu siervo Y a la plegaria Ojo a Dios mío Oyendo el clamor Y la oración Que tu siervo Hace hoy Delante de ti Que estén tus ojos Abiertos De noche y de día Sobre esta casa Sobre este lugar Del cual has dicho Mi nombre estará allí Y que oiga la oración De tu siervo Haga en este lugar Oye pues la oración De tu siervo Y de tu pueblo Israel Cuando oren En este lugar También tú lo oirás En el lugar De tu morada En los cielos Escucha y perdona Aleluya Amén Cuando un hombre De rodilla Hay algo Grande hermano Cuando clamamos De corazón Lo que pasa Es que hay veces Clamamos hermano Una oración Raquítica Medioca Que hacemos De cuatro minutos Que da vergüenza hermano Hay veces Solo los tiramos así Queremos unción Queremos poder Queremos todo Queremos power Para predicar Pero como poder Tener power Con tres minutos Yo te digo iglesia Va a tener power Si ocupa Oración David 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 Danzaba Dice En la presencia De Jehová Y dice la palabra Que tenía el corazón De Dios Lo tiene usted Y yo Porque tenemos Es hambre Tenemos un gozo Venimos a la iglesia Y ya lo acostumbraba A estar con las manos Cruzadas Hermanos Dejemos de eso Alabemos a Dios Hermanos En otro tiempo Cuando mirabas Una pelota Y tu equipo ganaba Tú decías Gol Y ahora Dios Al que te dio la vida Aquí está ¿Será que estamos agradecidos? Si tuviera agradecida Esta gente Aquí se te vintiera Esas palmas Si oyeran Gritos de júbilo Pero no, no, no Somos hipócritas Somos falsos Allá delante de Dios Nos encontramos falsos Porque la alabanza Es del Señor La música No es del diablo Se la robó Pero la música Es de mi Dios Alá Belé El barbón de Vicente Se metió ahí Todo el diablo Se metió Todo eso Pero la alabanza Hermanos Esa siempre ha sido Para el Señor La música La arpa Se cantaba al Señor Pero aquí se cantan Cochinero Incluso hay grupos Aquí hermanos Rockeros Escuchen bien hermanos Grupos rockeros Que se llaman cristianos Iglesias diabólicas En el área del mundo Iglesias hermanos Que a Dios Le caza vergüenza De monos Que están puestos acá Que lo que le enseñan Es mundo Aquí es una iglesia Santo Aquí te va a decir La verdad A usted Porque no le guste A su nombre Estaba agradecido El que está agradecido Se echa de ver Hermano Él anda listo En todo hermanos Vivo En la obra de Dios Cualquier cosa Cualquier asunto Que se va a hacer Ahí va vivo Porque ese cristiano Es alabanza Que quiero decir Que hay tres alabanzas Una es glorificar a Dios Hay alabanza De ofrenda Está la alabanza Hermano Del grito De júbilo A Dios Pero hay veces No podemos Porque el diablo Nos hace raro La boca Pero esta noche Levanten las manos Díganle Dios Yo quiero ser libre Para adorar Para bendecir Tu nombre Urra malquita La amazona La java La amazona La amazona La amazona La amazona La amazona Aleluya Pero hay veces Estamos quebrados Y estamos Aleluya Cuando esté quebrado Le voy al doctor De doctora El Cristo de la gloria Vaya en rodillas Y me platica después Si usted se queda derribado Me cuenta Porque entonces El Cristo Que yo estoy pregando Está derribado Pero no fue derribado Dice la Biblia Que ni una sola batalla Perdió Escuchen bien Ni una sola Toda la ganó Al diablo Lo avergonzó Jesús lo avergonzó Allá hermano En el monte Carmelo Jesús lo avergonzó Allá En Juan Diva En Galilea Cruzándose Le sale el endemoniado Y le pregunta Dios El Dios Santísimo ¿Por qué vienes A atormentarme? Es que el diablo Siempre ha perdido Porque el único Que tiene el poder En la tierra No es el pastor Es Cristo Haciendo La gloria De Dios Hay Sanatito Lola Abasora Abasora Esos hombres Esos hombres en medio Por eso Dios Los usaba Pero cómo va a usar A un hombre En manos de 4, 10, 25 mil Caras Dios usa a hombres Que estén decididos A decir verdades Que sean ásperos Como el hombre A ese llamado Cuando comienza Juan A predicar el evangelio Dice Arrepentido Y convertido Porque el reino Que Dios Se ha acercado Siento la gloria De Dios aquí Levante las manos Reciba Recibe En esta noche Quito, lava Y saliva Este tipo Tenía problemas Él no llegaba Con la cara arrugada Hermano Él iba de rodillas A su santo templo Él adoraba Él bendecía Señor Hay veces hermanos Que hay cristianos Que me están escuchando En el internet Y en la radio Que hermanos Andan música Todavía bachata Andan a Vicente Fernández A de ese diablo Usted es cristiano O no es nada O si usted quiere Tenga Dice la Biblia Que no podemos servir A Dios señores O le sirve a Dios O le sirve al diablo De una sola vez Les voy a predicar No queremos pantallar Y aquí no hay pantalla Amén hermano Entonces ¿Qué dice Isaías 42-21? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí listo hermano Isaías 42-21 Gloria al Señor Soy yo Él me sacó De allá abajo Ahora Honro a Dios ¿Por qué puedo yo? Honrar a Dios Hermano Con gratitud Con no ser Envergüenza Monos Que le digo monos ¿Sabe que hay varios monos? Pastores Cuando ven a un hombre Que Dios lo va levantando Predicando de la pinturita Predicando de la verdad Ahí lo dice Usted ya no predica Porque son No son pastores Sino que son hijos del mono Pero yo soy Fiervo del Dios Altísimo Alábele Yo quiero 500 Predicadores Conmigo aquí 500 Escuche bien Unos 10 grupos De alabanza Profetas de Dios Que se levante Ahí Pero no Así Haciéndole así Gloria a Jesús En el espíritu Yo he visto Mujeres de Dios Hermano Capítulo 3 dice 38 138 3 dice El día en que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Cuando usted Clama Por eso se llama La oración De que es de oro David Hermano Se fue a Dios David se humillaba David era un hombre humano Pero a pesar de sus caras De sus problemas Que tenía Él lo iba hermano Allí al familiar Él lo iba de chambrosa A decirle Hay veces Usted va Más quebrado De la iglesia Y sabe Que es lo que le va a pasar Que lo va a dejar Más cobrado Más Más endemoniado Lo que venía Usted tiene que saber Se acercar A quien se va a acercar Hermano Tiene que saber Porque si anda quebrado Se lo va a quebrar A usted también A su nombre Está terrible Ese versículo Hermano Vamos a decir Hermano El 3 En el día Que clamé En el día Que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Wow ¿Saben que significa eso? Que Dios Está atento A la oración De su pueblo Si me puedo Insubiar Dice la Biblia En segunda De allá De crónica En cual mi nombre Será invocado Y yo oiré Desde los cielos Dice Y le bendeciré A veces hermano No clamamos En el problema Hermano Lloramos Si o no Dígame En el problema Ay 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 Que no se que En un solo hay Aquí no hay Aquí tiene que usted Levantar las manos En medio del problema En medio del dolor Levante las manos Glorifiquemos a Dios En medio de la pobreza En medio del dolor En medio del chambre En medio de la amenaza Levantemos las manos Glorificamos a Dios Y vamos a ver La gloria de Dios Salmo 118 5 Salmo 28 7 Salmo 46 Desde la angustia Invoqué a Jehová Y me respondió Jehová Poniéndome en lugar Espacioso Wow ¿Cómo dice? Desde la angustia Invoqué a Jehová Y me respondió Jehová Poniendo en lugar Espacioso Venga hermano Venga Angustiado Venga llorando Amén Amén Llorar a Dios No hay cosa más linda Si le llora a la mujer Le puedes ampar Un platazo hermano Le tira un plato Si o no Pero si le llora a Dios Ese no Usted te rodilla Y sabe que me gusta de Dios Que no es chambroso hermano Él no le mira decir a usted Y sabe que pasa En la iglesia Usted le dice al hermano Y cuando ya se va de la iglesia Dice la hermana Y es así Así Dios no es así hermano Yo por eso Yo quiero aclararle En este mensaje En esta palabra Yo mi amigo Jesús hermano Yo soy su pastor Pero aquí hay culebra Santo Santo En toda la iglesia hermano En todas las iglesias Hay serpientes A su nombre Dígale cuidado Nosotros no Dígale Nosotros somos hijos de Dios Dígale Nosotros somos hijos del Cristo De la Gloria Dígale Salúden Hermanos Porque hay muchas veces El hermano no deja ser Ni deja que haga Entonces es serpiente Contra la obra de Dios Entonces Que dice Salmo 28 7 Salmo 46 1 Dice Le hermano Gloria al Señor 28 7 Jehová mi fortaleza Y mi escudo En él confío en mi corazón Y fui ayudado Por lo que Se gozó Se gozó mi corazón Y con mi cántico Te alabaré ¿Va que estamos agradecidos? Con mi canto Y alabaré ¿Cuál es la alabanza suya? ¿A que está durmiendo? Santo ¡Aleluya! Hasta el sueño profundo Esa es la alabanza Que venimos No Porque la iglesia Viene a otras cosas Ay que el vino No es pagado Este Dios No sabe Mire hermano Usted no sabe Lo mío tampoco Pero yo adoraré A Dios Hasta que yo muera Yo adoraré A Dios Hasta que muera Yo adoraré A Dios Hasta que muera Hermano Si Dios me permite Amén Ya a mí me vuelan Bombazos Yo le vuelo misiles En el nombre de Jesús Pues después hermano Y nos da casi Quieras al mundo En los siete A la primera Gloria a Dios Mi nombre Me cubrirá Usted está muerto Ahí yo también Cuando la iglesia Debe de salir De ese De esa mortandad Que está hermano De ese accidente Que estamos aquí Debemos de aprender A adorar a Dios Hay un accidente hermano Una lepra Que no se puede adorar A Dios Son espíritus Contrarios Pero yo en esta noche Lo reprendo En el nombre De Jesús Al diablo No hay libertad Más la Biblia Que si el libertador Los libertara Seremos verdaderamente Libres Levanten la paz De Dios Al diablo El diablo Dígame En el nombre de Jesús Entonces Eso es ser cristiano Pero hay veces En el problema Que hacemos Y porque el hermano Ya le dice Hermano Miguel Yo ya me voy De la iglesia Ay Por eso Está mi pobrecito Pero yo también Me voy Hermano Yo ya no siento La presencia De Dios Y como podrás Sentir la presencia De Dios Hermano Si eso lo haces Un minuto De oración Si no escuchas Alabanzas Todo el día Si andas viendo Andate sinvergüenza Los hermanos Como podrás Usted Sentir la presencia De Dios Usted está muerto Usted ya tiene Las candelas Hermano Pero esta es la noche Que Dios Está hablando A su pueblo El cristiano Es lindo hermano Un cristiano gozoso Se goza En medio de Ellos han dado Sin un dólar Hace poco hermano Hace como En noviembre El año pasado Yo traía 10 dólares En la bolsa En el salvador Y no traía gas En mi carro Escuche bien 10 dólares Y que haces Con 10 dólares No echas nada En el salvador De gas Pero con todo eso Un alabanza Hermano Yo puro loco Y ahí dentro Hermano Mire Dios Al que es fiel Y al que es loco Y le cree Este testimonio Está bueno Con 10 dólares Y yo escuche bien Y yo dije yo Dios mío Bueno hoy me voy a echar Unos ayunos Pero yo no me quedo Sin gas Le dije yo Yo voy a echar Estos 10 pesos Señor Le dije Pero un alabanza Hermano Pero con ritmo De amor Aquella alabanza Lindo Llevaba los chacones Y iba hablando En lengua Y aquellos maitros Me ven la cara Oiga usted Refleja una cara Feliz Claro que soy cristiano Le dije Alabo a Dios En medio del problema Con 10 pesos Pero sabe que Aquí te va la buena noticia Al ratito Cuando estaba yo ahí Llegó un pastor Amigo mío Me dice ¿Por qué le estoy echando 10 dólares? No Usted le doy la respuesta Le dije Llénese Lo dije Llénen el carro El pastor Le dije Muchas gracias Y lo que no sabía Que solo le había echado 10 dólares Le echó 65 dólares De su dinero Cuanto le alaban Hermano Porque Dios es fiel Cuando tú le alabas Cuando tú aprendes A bendecir a Dios En medio del problema En medio del dolor En medio de la crítica No escuches Dice el Señor Escúchame bien No veas al hombre Mírame a mí Yo voy a morir En la cruz De todo el barrio Satanás Tenemos que aprender La iglesia A adorar a Dios A bendecir su nombre A demostrarle al diablo Que en medio de los problemas Predicamos la palabra En medio del dolor Ensaltamos a ese Dios grande Ese Dios maravilloso Su hermano Vamos alábele Vamos a ver Vamos a ver Alábe 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 a su Dios Alábe a su Dios Alábe a su Dios A Cristo A quien que le diga Los cargados Trabajados Vengan a mí Y yo lo voy a hacer Descansar Dice la Biblia A su nombre El viejo viene en gana De predicar Y se ha explicado Más de 40 mensajes Quizás No estoy en gana todavía Aleluya Pero pues hermano Nosotros somos gente Malagradecido ¿Se olvidó usted De donde estaba? Yo una cosa He demandado Dijo David Y esto Que yo esté Todos los días ¿Y de donde? En la casa de Jehová Dijo Es que ese hombre Estaba bien zampado Hermano Nosotros Él es poderoso En batalla No importa el problema No importa Yo he visto al diablo Levantarse así También he visto Al Cristo de la gloria Pelear por mí Porque él pelea Por usted Y pelea por mí Salmo 102 15 ¿Qué dice? Entramos al 4 4 ¿Qué dice hermano? 38 138 4 Dice Te alabaré 1215 No Después le digo Te alabaré Oh Jehová Todas las reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De su boca Escuche bien Este tipo Estaba ¿Qué? Agradecido Hay cristianos Que hay que andarle Llamando Para ir a la iglesia Pero Hay cristianos Hermano Que hay que decir Hermano Puedes venir a la iglesia Y a día no lo veo Está bueno Que esté enfermo Hermano Que tiene enfermedad Que ni la aquí Ni la chunchulubia Hay aquí Pero lo que usted Es que está muerto Hermano Usted Ya casi Le vamos a ir A poner las cruces Allí a su casa Hermano A su hombre Porque el buen cristiano Está firme Busca al Señor Él está en victoria Aunque no ande dinero Aunque lo critica Él dice Yo sé A quien sigo ¿Qué dice Salmo 102? 15 ¿Qué dice? Amén Salmo 102 15 Dice Entonces las naciones Temerán El nombre de Jehová Y todos los reyes De la tierra Tu gloria Eso le queda El mundito acabado Que está ahorita Mire viene Ahorita Viene Lo que es La ramera Va a hablar ahí Vienen A Que Viene Ahorita Hermano Viene que La 24 Y el 31 Hasta los perros Beben Hasta los monos Le dan de beber Celebran Que están celebrando Ellos Ni saben Sabe de donde viene De una vieja llamada Samirami La navidad El día del padre El día del pastor Yo escucho por ahí Día del pastor No hay en la Biblia Hay días de la Biblia Es cruliñar Las escrituras Porque se me hace Que en ella Está la vida eterna Porque hay día de pastor Porque quiere Que lo hace a ella Quiere que le den regalo Mire hermano Yo hay veces Celebrado cultos De acción de gracia Aquí Para mi cumpleaños Porque hay veces Ya he estado estirando Pero es diferente Un culto de acción de gracia Ay yo decirle a usted Hermano Celebran Hasta los monos Celebran ahí Pues esta iglesia No celebra Los cochineros Esta iglesia Es de Dios A su nombre Todos los reyes Le van a alabar Hermano Se van a humillar Se van a postrar Los grandes gobiernos Se va a postrar El hombre Rebelde Este tiene que postrar A Dios Lo guste o no lo guste Porque es el único A quien debemos Que adorar Aquí no hay hermanos Aquí que vamos a adorar A San Juan A San Pedro A nada Que nada Que solamente a Cristo Cuanto adoramos a Dios Cuanto le damos Palmas de Dios En esta noche A su nombre Capítulo 5 Dice ¿Y qué dice? Amén 138.5 Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Díganle La gloria De Dios Es grande Díganle Tóquelo La gloria De Jehová Es grande Díganle Tóquelo Salúdenlo Hermano Pero cómo miramos La gloria De Jehová Andamos ahí Ay Dios mío Este pastor Que está Nunca ha tenido Problemas Sus pies Hermano Sus pies Hermana Ya porque el hermanito No le dio la mano Y ha sido mal De la iglesia Mire que ingratos Somos nosotros Porque el hermano No le llama A usted A alguien triste Cómo que el hermano Va a salvarlo A usted Nunca 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 Maldito El hombre Que ponga Su mirada En otro hombre Tenemos que ponerle En Cristo A ver A su nombre Que dice Salmos 113 6 5 y 6 Listo hermano 113 Isaías 57 15 Alguien lo tiene después Quien como Jehová Nuestro Dios Se sientan en las alturas Que se humilla O mirar Él Levanta del polvo Al pobre Y el Menesteroso Alza del Muludar Muladar A mí no levanta De donde esté ¿Sabe qué significa eso? Que donde esté el hombre Dios lo levanta A mí hermano ¿Por qué? Porque él es poderoso Pero cuando usted Aprende a adorar Y bendecir El nombre del Señor La alabanza Hermano Debemos nosotros Siempre en su carro Andar ahí Con una alabanza No Antes hermano Cochinero hombre Compre alabanza De verdad Pero en vez A hacer Tu 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 Y usted Fíjate Ya casi los voceros De Cristo Ya pasaron de moda Miren como estamos ahora Los voceros De Cristo Ya están pasando De moda Amén Los paladines Ya están pasando De moda Ahora viene La nueva Generación Pues aquí No hay generación Musiquitos terminados Tienen que cantar Música de Dios Porque aquí Esta cosa Se pone seria Amén Cuanto dicen Gloria a Dios Y aquí se alaba a Dios Hermano Amén Hermano Entonces Que dices Isaías 57 15 Hermano Muchas gracias Palabra de Dios Isaías 57 15 Díselo Porque así Hijo el alto Y su niño El que evita la eternidad Y cuyo nombre Es el santo Dios ha visto En la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y el humilde del espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Para beneficiar El corazón De los quebrantados Vea que Vea que un corazón Contrito y humillado Que dijo David Oh Dios No lo desprecia Pero cuando vea Aquel activo Cuando vea Aquel grande Hay veces hermano Usted predica un mensajito Aquí Y usted ya viene Inflado Pero digo yo Me voy a dividir La iglesia Al pastor Estás loco Hermano Te voy a ir De infierno Hasta su nombre Aquí hermano Cuídese Para el Señor Cuide esta obra Que la bajemos Para esta iglesia Hermano Aquí te predica La palabra Bueno sea Lea Hermano De nuevo Me gustó Hermano Usted es dominicano ¿Verdad? ¡Ominas! Está presentando Vamos hermano Porque si dijo el acto sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y el humilde espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para dignificar El corazón De los quebrantados Amén Aquí no hay santo Díganme Aquí hay gente de Dios Díganme Díganme Palmas Señor Hermano Y es el que Dios Levante Hermano Amén Estamos en la Biblia Pero bendito No te estoy hablando Hermano Que ya te va A machetear Y tal Y que hoy Me dile algo Yo tengo tres pandilleras En la ciudad De Zulután Hermano Que anda con megáfono Alón Con megáfono Predicando Del muy hogar Se añidió otro Llaman cuatro Lo que le quiero decir Es que Yo le voy a contar A mí unos pipiancitos Porque allá Como vienen Amén Pipiancitos ricos Amén No le voy a dar Ok Pero le quiero contar Hermano Que yo iba Iba el hombre Predicando El juicio se acerca Y ya por aquel Por el mercado Y luego yo Mira hermana Y yo le quiero jalar Mira Mira hermano Así mi hermano En lo que él no sabía Que era yo el mero Que le compro Los megáfanos Y le quiero agarrar así Amén Me dijo ¿Cómo? Autoridad Dije yo En este Pilar Que así viene En el espíritu Dije yo Porque este sí Hermano Y cuando Nos reunimos En el mismo día Nos reunimos Y me dice Pastor Y cuéntame Me va a poner De disciplina No Esa no hay disciplina Hermano Aquí se ocupa Autoridad Así como me empujaste A mí Empujar El policía Empujar El diablo Le dijo Me empujó Y cuando Mira Y ya reunimos Otros tres Yo Porque ahí Vamos a ir A comer Pollo campero No hay Como el cochinero Hermano Pero Lo llevo Y me pide Yo lo llevo Pero lo que le quiero Dije yo Es que Cuando ya estábamos En el pueblo campero Y me golpeaba A ver así Y me quedaba viendo Y yo me empujé A ver Y yo Ay Para todo No sabía Que usted era No hombre Y yo Otra vez Empujarme Le dije A mi hermano ¿Por qué? Porque él estaba Cuidando su micrófono Cualquier loco Hermano Ahora cualquier Cualquier mono Que ya se me puso La palabra Cualquier mon Que está aquí Predicando Cualquiera Pero no 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 Viven Lo que predican Son gente mediocre Hermano Son indiferentes Son orgullosos No No Esos llamados Que ahora le estaba dando De la radio Esos apóstatas En un chorro Tiene el valor En la calle Es decir Yo El apóstol John Mejilla Exacto El día que yo Me llame Apóstol Hermano En la iglesia El último Juan Pablo Y abortivo Que le quede claro Los otros Esos son ladrones Amén hermano Mentirosos Roba dinero Para robarle a la gente Engañarla Aquí no te vamos a engañar Hermano Aquí te voy a cantar La palabra Y dámosle Porque si no me lo termino Amén hermano Que dice Proverbios 3 34 Santiago 4 6 Gloria al Señor Ciertamente Él escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Santiago 4 6 Que dice Amor Acción Wake up Que dice la Biblia Amén Él lo ve Al hombre Ya está hermano Que dice Santiago 4 Que 4 6 Gloria al Señor Dice Pero él Pero él Da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Resiste Como dijo Hermana Aleluya Pero él Da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes ¿Sabe que es humildad? Le voy a explicar Porque no es Que usted se confunde Humildad no es Que le van a pegar A usted Al negro ¿Qué pasa? ¿No? Cuando Dios dijo Que te pusieran A otra mejilla No dijo No Él no jugó De esto Habló de humildad Hermano Que te van a dar Te va a venir Prueba de dolor Te van a criticar Y usted Diga Que usted bendiga Que usted bendiga Ah no Pero no Dios nunca perdió Hermano Dios Dice A Pedro Le dijo Esto no es con espada Ni con ejércitos Sino Con su santo espíritu De Dios ¿Saben cuánto le regalan Palmas al Señor? El espalma hermano Que se sienta Que estamos aquí Nosotros Amén hermano Capítulo 6 Dice Porque Jehová Amén Capítulo 6 Porque Jehová Es exceso Y atiende Al humilde Más Al activo Mira de lejos Dígale Botemos los sapitos Dígale Botemos sapos Botemos Dígale El ego Ay no le pueden decir nada Al hermano Porque mire Ya me voy De la iglesia No voy Se viejo Ni predicar Sabe Ni a la escuela Ha ido Y sale así El sapo A su nombre Cuánto le dan Gloria a Dios Él mira de cerca Venga para acá hermano Venga para acá Al humilde Ahí lo tiene Venga Al humilde Ahí lo tiene Señor Ay mi niño Ay mi niño Lindo Precioso Mi muñecito Mi precioso Es humilde Me adora Cuando tiene problemas Ay que lindo Que lindo Pero hay unos hermanos Que como dicen Allá afuera Nada Amén hermano Y si no hace La del tirador Hermano Del venado Ya bien Todo con la rodilla Y hace En el nombre De Jesús Esta noche Me acostaré en paz Y así me levantaré Amén Aleluya Eso no es ser humildad Hermano Humillarse Delante Hermano Hoy oscuro Yo me levantaba Hermano Para no hacer Buya Tanto los vecinos Me iba para afuera Hermano Y lloraba Delante La presencia Del Señor Es que no hay Cosa más linda Y llorar Delante De la presencia Del Cristo De la gloria Estamos en el 6 ¿Verdad? 7 ¿Qué dice ¿Qué dice? Amén Si anduvieres yo En medio De la angustia Tú Me vivificarás Contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvarás Tu diestra Que es de salmo 23 Del 3 al 4 ¿Qué dice? Allá Al terreno Amén Llega Honduras Me llega Honduras Confortará mi alma Y me guiará Por sendas de justicia Por amor De su nombre Y aunque ande En valle De sombras De muerte No temeré mal De alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Amén ¿Estamos solos? Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento ¿Sabe que eso? Que le da Vida Díganos Él tiene vida Díganos Hay vida Hay vida Hay vida en Cristo Hay vida Amén hermano Confortará mi alma Me guiará Por sendas de justicia Por amor A su nombre Dice más adelante Amén Pero entonces hermano Nosotros Ahí andamos Yo no me arrodillo Está bueno Alguien que está enfermo Hermano Pero usted no se arrodilla Porque usted es rebelde Aunque no diga Amén Yo que me arrodilla Dije No hombre Porque ni a mi tata Le hice caso Y le voy a hacer caso Al pastor Es que no es al pastor Es a la Biblia La voz de Dios Hermanos Nosotros tenemos que ser humildes Por eso hay muchos cristianos Todos terminados Los tiene el diablo Porque son creídos Se creen la nana Con unos tres ganchos Que saben en la Biblia Ya ellos se creen Hermanos Que ya andan en el avión Ya le hacen igual Al águila hermano Alá Pero el águila Está bueno hermano Que huele Porque ese sí es bíblico A mí cuando dice Gloria a Dios No hermano Entre más sabe Dijo Pablo Entre más la letra mata Más el espíritu edifica Amén Cuando vos sabes algo Usted sabe algo Échéselo a su corazón Cuando va a sacar el arma Sáquela bien Como dice Como dice Faltos testigos Jehová Que no hay infierno La Biblia dice En Apocalipsis capítulo 20 Que el que no se haya escrito En el libro de la vida Va a ser lanzado Al agua de fuego A respira Para que gare de diablo Ahí usted saca la espada Pero no hay cristiano Que lo deja de entrar De gente De todo modo Usted es hermano Hermano del diablo Usted no entiende El mismo diablo ahí No me entiendo esa gente Fíjese hermano Hay veces usted dice No dice Es que yo Es que también Hermano anda La Biblia Si el diablo La sabe al revés Apocalipsis Para atrás No sea loco Se fueron los aménes Cuando le dije No Aquí es que Nosotros Andemos hermano Conforme al corazón Del Señor Que hagamos su voluntad Que no se haga Jesús Le dijo a su padre Que se haga tu voluntad Que no se haga la mía Le dijo Se humilló hermano Y era el hijo Del rey de reyes Y el señor de señores Ahora nosotros Nos humillamos No Somos orgullosos hermano Hay veces No le hablamos Porque no la queremos Porque no la queremos Hay sus rivalitos Por ahí En las iglesias Hermano Hay sus filas Ay Dios mío Que Dios lo ayude Aquí somos un cuerpo Templo y morada Del Espíritu Santo Amémonos Se dice en Corinto Que cuando pisoteas A tu hermano Pisoteas la sangre De Jesús Amén hermano Por eso debemos de amarnos Amén Que dice Vámonos Vámonos Que dice 70 Salmo 70 1 20 Jeremia 51 25 Salmo 26 Dice Salmo 71 71 71 20 Perdón Tú me has hecho Ver muchas angustias Señales Porque vas a darme vida Y de nuevo Me levantarás De los abismos De la tierra Uy Qué lindo Me levantarás De los abismos De la tierra ¿Sabe qué? Señor reclamaba Al Señor ¿Sí o no? Le lloraba ¿Usted le llora? Yo le lloro No hay veces Reclamos La oración de nosotros Si no me responde A mi novio Que yo te estoy pidiendo Me voy de la iglesia Me voy Si no me responde En este año Me voy ¿Quién es usted Para mandar al Señor Hermano? Sino que va a humillarle Señor ¿Sabe qué? Las hipotezas Me gustan Padre Como veamos Señor Pero tú sabes Esta carne Esta carnita Mira Ay Dios mío Ay Dios ¿A mí que hermano? Y cuando acuerda La colocha le llega La colocha ¿A mí que hermano? Pero no hermano Nosotros no sabemos de eso Nosotros somos prepotentes Somos orgullosos Hay una vanidad Miren Hermano La vanidad Es humilde hermano La Biblia No me dice Dice en Isaías 53 7 Que como ve Agüevado al matadero Y no abrió su boca Pero allá estaba Jesús Con sus discípulos Le dijo Las zorros tienen su nido Mas el hijo del hombre No tiene a donde Recostar su cabeza Le dijo O sea que Dios Andaba con tantas cosas Ahora nosotros Ahora nosotros no hermano Ya queremos Mercedes Ven Ya los Esos mañosos Cambian carros Como cambiar de calzoncillos Amén hermano Y es privado Tiene el careperro Cachluna Y es privado Hermano Maquillas de Mutichero De gente Ignorante En Guatemala Dejen solo ese mono Y se van Aunque ya está rico El viejo es Ya que se vayan Ya está millonario Ya no tiene El jeep privado Pero salven Si usted Hermanito Campesino Dejen solo ese mono Porque ya ese mono Está bien bendecido Jeep privado Viene a Nueva York En su propio avión Con su manejador 60 y 120 Guardaespaldas Tiene ahora Polanco Y yo me meto A Guatemala Hermano A cualquier país Que vaya Con la Biblia En la mano Y yo no ando nada Que quiere decir Que es hermano Del Papa Francisco Entonces Porque Francisco Se mete Aquella cosa Hermano Que se mete Adentro Visto El carro brindado Porque tienen miedo Que le hagan Pum 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 Y él sabe Que se lo van a tronar Y si a mí Me truena el diablo Me pega Pum 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 Me voy Para el cielo Me voy Con él Por los Fricados No tengan miedo Predica la palabra De Dios Son mediocres Por eso Dios Me dio ese nombre Que le dijera Monos Y sabe Y sabe tan feo Que son los monos Hermano Ah pues Esos animales Son esos Ven para que No hay más Estaba orando Y dice Señor Y esos monos Por qué No permiten Y no permiten Decirles ¿Por qué? Amén ¿Por qué? Porque hermanos Esta gente No saben adorar A Dios Y si danza Miren, unas viejas pantalonudas, hermano, hasta lisito el pantalón así y la cara, la boca aquí, miren, puras cesabeles pintadas, hermano. Y esa es la iglesia de esos pastores medios monos, no completamente monos, no, la iglesia de Dios es santa, tres veces santa. A su nombre. Terrible, ¿verdad? 50 de Jeremía 25, 51, 25, Salmo 26. Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh, monte destruidor, dice Jehová que destruiré toda la tierra y extendré mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Terrible cuando alguien es desobediente, lo avienta a sufrir, amén, cuando dígame, por eso es mejor de ser, dígale, humilde, dígale. Humilde, 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 tóquelo. Hay que ser humilde, hermano. Aleluya, humilde músico, pastor, toda la iglesia, humilde. Ya le conté que no es que le van a pegar, saque el hache, hermano, pero a veces no sabe nada. Ay, me golpearon para andar predicando, no tiene defensa, no tiene Biblia. Conmigo un falso testigo de Jehová y yo lo corro en 30 segundos. Váyanse, monos de demonios, ustedes demonios de doctrina que tienen. Si no creen en el infierno, Jesús no murió. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me andan predicando a mí? Pero, me están en los monos, cara de monos, mormones. Amén, ¿qué es lo que tienen los mormones? Aquí tienen la fiesta, y usted ve un churutudo que está ahí, amén, por la 495. Hermanos, eso es terrible lo que está sucediendo. Y la gente viera cómo adoran al anciano, le dicen. El obispo, a ver, ¿de dónde? Entonces, usted tiene que adorar a Dios. Vámonos a la palabra, entonces, hermano, que dice 50, Jeremías 51, 25, Salmo 26. Vámonos, rápido, que ya nos vamos, ya siento hambre. Amén, Salmo 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá de sus santos cielos y la potencia salvadora de su diestra. Ay, terrible, hermano. ¿Usted está entendiendo la palabra? Usted quizás nunca había escuchado esto. Y ni yo ni usted. Dios es bueno, los tiene cuando usted se va a Dios. Por eso Jeremías le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dijo. ¿Qué sería que le dijo así? Porque en oculto, en medio del clóset, tú estás orando, Señor, este problema es serio el que tengo. David, hermano, él estaba tribulado. Y por eso dice en el Salmo 21, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, sí, amén. Y él ahí estaba humilde, hermano, siempre. Gloria a Jesús. Ahora no hay humildad. ¿Qué dice el siguiente? Vámonos, hermano, ¿qué dice? Salmo 26, dice el Señor. Ahora conozco que Jehová salva al ungido, lo irán desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Él es defensa, dígale, él es nuestra defensa. Tócalo, él es nuestra defensa, dígale. Él es nuestro ayudador. Él va en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Amén, hermano? Pues nosotros, a veces, decimos ahí, yo de aquí, yo ya no quiero seguir. ¿Sabes, hermano Nelson? Yo ya no quiero seguir, hermano. ¿Duro eso de Pastor Lebrón? Así es. ¿Vamos a salir, hermano? Yo sí, señor. Vos sos ídolo, ese viejo, hermano. No, seas ídolo a la palabra. A mí la palabra. Ahora, viva la palabra. Y usted va a ser un gran cristiano, hermano. Que la respuesta, usted así la va a encontrar. ¿Sabes por qué a veces no encontramos la respuesta? Si le damos migajas al Señor, hermano. Que usted pase en una gran novela todo el día. Pero menos una alabanza en la grabadora. Menos una alabanza en el celular. Menos en nada. Y usted quiere respuesta. Tenga vergüenza. Tiene el de 54 pulgadas, de 58 hasta 78. Y ahora sí, ahí está en el cinema, en la casa. Hasta ya le está haciendo así porque ya no lo mira bien ahí. Todo el disco va a quedar por novelero. ¡Santo! A su nombre, hermano. Entonces, el cristiano, hermano, tenemos que aprender a amar a Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? A su nombre. Ya se fueron, ¿verdad? ¡Mucho dice, vámonos! Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cómo decía, hermano? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No menos desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que le anden llamando para venir a la iglesia. Mi abuelo decía un dicho. Se le quedaba un chivo que era maliante, mi hermano. ¡Déjalo, hijo! No te voy a castigar, que usted que es maliante el chivito ese. Pero cuando te hagas, va a venir. Y ya a la medianoche andaba ya, hermano, tocando los barriles, hermano. Así es que el güey que tiene, sé que busca el agua. ¿Cuántos tienen sed del Señor, hermano? ¿Cuántos tenemos sed del Señor? Y entonces busquémosle, busquémosle, busquémosle. Vamos, démosle para adelante en el nombre de Jesús. Cuando tiene hambre, se echó un huevón que se ha todo volteado usted, hermano. Una tortilla tostada. ¿Sí o no? Y a medianoche, hermano, yo he visto el papel, hermano. Y aquí estuvo al huevo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué anda hambre? Ah, pues así. Tenga sed de justicia de Dios. Amemos a Dios. Demostrémosle que le amamos. Con alabanza. Con gloria para Él. Con gratitud y alabanza. Con gritos de júbilo. Con todo lo que respire, alabes, adiós, muestras en pie en la iglesia, hermano. Siqui, lama, soja, lama, sinda, lama, soba. Oh, muchas gracias. Dios ha predicado tu palabra, Dios. Muchas gracias por ayudarme.